Imagina una lágrima saliendo de una risa Imagina que sube a través de una mejilla Y que entra en el ojo secándole la vista Será, será como llorar hacia arriba Imagínate Imagínate Y verás lo que quieras ser Imagina que soy tan pequeño como un punto Y que voy recorriendo tu cuerpo desnudo A través del vientre por el interior del muslo Para ver crecer mi sueño en un segundo Será que voy detrás de ti Aunque tú no estés delante ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video